¿Qué quieres hacer cuando seas más grande? ¿No sabes? ¿Me acabas de decir? ¿No? ¿Quieres ser muerto? ¿Dinosaur Master? Seré un Dinosaur Master. ¿Qué vas a hacer, Dinosaur Master, cuando seas un Dinosaur Master? ¿Qué vas a hacer? ¿No sabes? Ok, vamos a investigar qué es lo que vamos a hacer. ¿Nos puedes enseñar el libro que hiciste con mamá? Sí. A ver, ¿en dónde está? Y les vamos a presentar el libro que publicamos Eric y yo en el 2013. ¿Cómo se llama el libro? Animals Love Friendship. Ajá. Ok. ¿Nos puedes enseñar los dibujos que hay ahí adentro, Eric? Los dibujos los hicieron Eric y mamá. ¿Nos puedes enseñar los animales, Eric? ¿Nos puedes enseñar? Ajá. Ok. Ok. Perfectamente. Y aquí les vamos a mostrar primero el... León. El león. Exactamente. ¿Qué otros animales hay en el libro, Eric? La jirafa. La jirafa. Exactamente. Muy bien. Y pueden encontrar la firma de Eric ahí y la de su mamá abajo cuando su mamá se llamaba el baibón. ¿Qué más, Eric? El elefante. Ajá. ¿Y qué más? La vaca. Perfectamente. Y trille. El tigre. ¡Excelente! ¿Qué más? El reseronte. Muy bien. El cerdo. Perfectamente. El cerdo. El cerdo. El cerdo. Y el cerdo. Y el cerdo. La cebra. Perfectamente. La cebra. La cebra. Muy bien. El tortuga. La tortuga. ¡Excelente! ¡Uh! Esos dibujos son muy lindos. El perro. El perro. ¿Qué más? Hipopótamo. Y el hipopótamo. Y en la siguiente entrada, el Dinosaur Master nos puede leer uno de los animales la próxima semana. Gracias por mostrarnos el libro Dinosaur Master. Nos vemos la próxima semana. Adiós. See you later.